saludos mis amigos de youtube y bienvenidos una vez más a mi canal muy buenas noches muy buenas noches sé que ya había subido un vídeo verdad pero gracias a mi pana compañero de escuela también elvin saluditos elvin gracias a elvin que me dijo que se metió a mi vídeo y no se oía nada lo que pasa es que el teléfono mío se está dañando gente digo se está dañando no se dañó mira 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 se fue gente se fue nada un pequeño videito para una pequeña aclaración mi gente una pequeña aclaración de que de la supuesta tiraera y que tiraera del supuesto chisme el chismamiento de eliel ofro y yo ni el ofro gente oye y dos o tres por ahí en la que están diciendo que yo ni el ofro y y yo este servidor estamos en chismado gente nosotros no estamos en chismado porque lo dicen porque no nos comunicamos por facebook él tiene mi número gente y yo tengo el número de él nosotros nos comunicamos por llamadas nos comunicamos por whatsapp él me testea a mí yo lo testeo a él él me llama yo lo llamo entienden gente no estamos en chismado no digan eso que después la gente se lo cree la gente tienen las primeras cosas que dicen gente no yo ni él y yo no estamos en chismado mi gente yo ni él y yo y yo no nos llevamos mire bien chulería yo ni él y yo somos como hermano mi gente este de hecho pronto vienen videitos para mi canal con él saben así que pendientes que van a estar bien bueno este nada mi gente perdónen por el abastezo gente mil mil pero mil disculpas ya es tarde en la noche tengo sueño mi gente verdad no digan eso bendito porque la gente cree en las primeras cosas que dicen este no sé verdad no sé por qué por qué razón dicen que yo yo ni él y yo estamos en chismado no sé si es que quieren que yo ni él y yo nos en chismemos de verdad pero qué pasa les tengo malas noticias esas personas que dicen que quieren que yo ni él y yo nos en chismemos no nos vamos a chismar gente porque nosotros no tenemos causa para chismarnos nosotros nos llevamos súper bien verdad nos llevamos súper bien y nos llevamos encantadoramente bien y pues yo lo quiero como un hermano me entienden y pues no sé por qué dicen eso mi gente pero lo que sí les puedo decir es que estos días no hemos no nos hemos comunicado mucho porque los que me siguen a mí y los siguen a él ya él lo dijo en su vídeo él está castigado gente sin su teléfono por sus notas él está castigado mi gente por sus notas le quitaron su teléfono verdad como él dijo como él dijo en su vídeo niño saquen buenas notas por favor para que no los castiguen yo pues yo entiendo que él está castigado y eso y no nos podemos y no podemos y no podemos hablar mucho verdad pero en chismado de dónde yo ni el ofro y el y el ofro en chismado de qué caray no gente tontería que se inventa la gente la gente se inventa se inventan tontería para hacerles mal a otras personas pero no le hacen mal a nadie se hacen mal a ellos mismos porque pues si mi gente como les decía como les decía después a esas personas no le hacen daño a nadie qué vista tan espectacular verdad mi gente miren esto es un taller de soldadura que hay miren para esa vista gente nada como estaba se creen que le hacen mal a alguien a uno y el macho lo hacen a ellos mismos después quedan ante los demás como mentirosos y pues todo lo que termine en oso todo lo que termine en oso verdad pero nada mi gente yo ni él y yo nos llevamos encantadoramente de verdad que sí no me puedo quejar de yo ni él yo ni él es un muchacho muy bueno muy humilde sincero respetuoso amable es lo más importante gente así que nada no se coman los cuentos baratos que dicen por ahí como dicen por ahí la gente no se dejen meter el gato por libre eso es que nada mi gente compuesto dale like si te gustó dislike si no te gustó comenta comparte y suscríbete al canal de johniel ofro y al canal de eliel ofro este servidor mi gente y hasta que se me olvide un saludito a mi pana andrés ofro por si acaso no es el hijo de guardia ofro es otro andrés de acá de también es de acá de sidra saluditos andrés saluditos johniel y elvin si ves el video escríbeme en los comentarios y dale like cabece tuerca cuídense gente los quiero